El equipo de David y el equipo de Chalas ¡Sobre la marcha! ¡Sobre la marcha! ¡Sobre la marcha! ¡Sobre la marcha! ¡Bocata queso! ¡Booty farro! ¡Mira que tengo bocata booty para este! ¡Buen día! ¡Venga va! Esto da nada de sprint El último ¡Corre, corre! Si eso te pillo ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado que viene! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Espartano! ¡Vamos por ella! ¡Vamos por ella! ¡Uy, chumbuera! Esto es lo que se menea ¿Qué es lo que se menea? ¿Qué es lo que se menea? ¿Qué es lo que se menea? ¿Cómo te portas? ¡Uf! 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 ¡Es que lo hice! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uf! ¡Yepa! ¡Un poco! ¡Uf! ¡Uf! ¡Au! ¡Uf! 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 ¡Amor de bebé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cantamos! ¡Gracias! ¡Arregas! ¡Gracias! ¡Gracias! Un regalo no sé qué es Ports 10, sino que es una botiga de Ports 10 50 paus. ¡Sí!